Reporte número 325 La prueba que realizamos hace poco para recuperar el monitor ha fracasado No he conseguido un método para reconstruir el equipo Recapitulando lo sucedido, a principios de junio del 2021 Empezamos a presentar la presencia de un error Dicho error estuvo corrompiendo los datos a tal grado de que los videos ya no eran como antes Hice bastantes pruebas para saber de qué se trataba este error Pero tratar de lidiar con él solo empeoró todo Actualmente el equipo está fuera de servicio Honestamente no sé si podré recuperar el equipo Hace 10 días No No, dos semanas Hace dos semanas que se acabaron los videos de reserva La gente se pregunta ¿Cuándo volveré a subir un nuevo video? Es muy difícil ver esos comentarios Y saber que lo más probable es que Tal vez no haya un nuevo video Aproximadamente a las 13 horas del día 24 de enero Logré encontrar un dispositivo que me ayudaba a hacer antes los primeros videos Han pasado años desde que no lo utilizo Pero puede que sea la solución Para seguir Puede que sea la solución Para continuar con esta historia El problema es que este dispositivo Hace mucho que no lo utilizo Y me pregunto a veces Si es que es la solución Habrá que ser el intento ¡Gracias! 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 ¡Gracias!